Música Nosotros hemos en los últimos años concentrado en el tema de restauración de ecosistemas junto con el MARN como nuestro contraparte principal. La cooperación GIZ ha hecho un trabajo importante en el área de Trefinio donde diferentes modelos de uso de tierra han sido desarrollados y también con el proyecto ABS que busca la conservación y también el justo manejo de recursos genéticos. GIZ empieza su apoyo en el área de conservación Imposible Barra de Santiago a través de la realización de los PDLS que es el Plan de Desarrollo Local Sostenible. Ahí se tocaba el punto sobre el asorbamiento de los canales que conectan los ríos principales con el estero de Barra de Santiago. El área de conservación Imposible Barra de Santiago es una de las zonas más diversas en medios de vida de todo el Salvador. Ahí confluyen desde sistemas cafetaleros, granos básicos, caña de azúcar y también la zona pesquera. Los actores locales han sido muy activos en la participación y los resultados se pueden ver en el campo con personas estableciendo nuevos esquemas de conservación de sus recursos naturales, empoderándose a través del manejo de los recursos naturales en las zonas de Manglar. Realizamos trabajo de intervención en lo que es el canal de Cuilapa y en lo que es el canal de los Limones, un kilómetro para cada uno. Cuando se rehabilita el flujo hídrico, cambia el ecosistema hidrológico, pH, oxígeno disuelto, salinidad, que tiende a mejorar las condiciones del ecosistema para la vegetación o para el bosque de Manglar. Hemos visto hoy un montón de recursos, pues hay jaipa, hay camarón, hay pescado y hemos visto que eso es un gran beneficio para nuestra comunidad, no solo para los pescadores, también para la gente que comercializa, el turismo y todo. Nosotros hemos desarrollado generación de informaciones que estamos utilizando ahora en conjunto para desarrollar un inventario forestal para el país. Estos intentos de establecer estas plataformas de diálogo repercuten al final no solamente en una buena gobernanza de los bosques, sino también un buen manejo de los recursos naturales y una mejora en la calidad de vida de los que ahí viven.